Nos volvés onzas a todas. Tienes razón. Uy, me doy cólera. ¿Y a ti? ¿Cuánto tipo te engañó? Casi un mes. ¡Ah! ¿Qué tipo? ¿Has pensado que si nosotras las mujeres nos unimos podríamos acabar con esa clase de hombres? ¿Ah? Olvídalo. Es demasiado para ti. Bueno, bueno. No importa. Ahora que a las dos nos engañaron y que estamos unidas por ese idiota, si necesitas hablar con alguien... Llámame. Como si fuera para tanto y no tuviera amigas. Sarita, Estelita... ¡No hay nadie! ¿Puedo pasar? ¡No! Necesito hablar con ustedes. ¡Nosotras no! Disculpen, pero tengo duplicado de todas las puertas de la casa. Vamos, chicas. No tiene siete años. Ya, ya. Pedrito, ¿estás en la casa? ¡Sí! Ven, por favor, al cuarto de tus hermanas. Siéntate con ellas, por favor, Pedrito. ¿Ahora qué nos vas a decir? ¿Que no nos puedes mantener y nos vas a dar en adopción? Chicos, lo primero que tengo que pedirles es disculpas. De verdad. Yo les fallé. Es la primera vez que me pasa. Primera vez que no pago el colegio. Papá, casi me muero de la vergüenza. Yo más me sentí como... Marcado. Mañana voy a solucionar esto, ¿sí? Les prometo que mañana lo soluciono. Y miren que yo cumplo lo que prometo, ¿ah? ¿Sí? ¿Ya ven? Sí. Marcado. Sufre su deshonor con la conciencia tranquila. ¿Qué más? Que nadie lo dio. Que nadie. Papá, deberías agradecerle a la misana. ¿A la misana? ¿Por qué? Ella intentó ayudarnos cuando nos sacaban del colegio. ¿La misana? Sí. ¡Adiós! ¡Anita! ¡Pichón! ¿Podemos hablar? ¿Y para qué él quiere hablarte? No sé, porque no más para la casa. Quiero quedarme. ¿Cómo está? Hola, pichón. ¿Cómo te va? Perdón. Hola. Hola. ¿Cómo está, Lili? Oye, lo que hiciste por mis hijas fue increíble, Anita. ¿Y qué hiciste? No hice nada. Solamente hablé con la directora, pero las reglas son muy estrictas. ¿Trataste de defenderlas? Cualquiera lo hubiera hecho. Pero fuiste tú. Eh, pero igual pasaron un mal rato. A Pedrito también lo sacaron. Ay, ¿cómo están? Bien, bueno, me quitaron el habla un poquito. Después les expliqué y todo está bien como antes. Lo malo es que estoy en el mismo salón que Julio. ¿Julio no es el que vive al frente? El tonto que vive al frente. No es ningún tonto. Bueno, si se fijó en ti, ha de ser muy tonto. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Vuelve a repetirlo. Vuelve a repetirlo. Vuelve a repetirlo. Vuelve a repetirlo. Maldito. Así son los chicos. Se les pasa el enojo rápido. ¿Algo más? No, nada más. Lilio, no. Mamá, tengo hambre. Bueno, gracias, señora. Adiós. Andá, 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 Andá. Andá, 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 Andá. Perdónala. No, no te preocupes. Yo sé cómo son los chicos. Sí. Vamos, mamá. Gracias, de verdad. Eres un ángel. Gracias. Mamá. ¡No, soy chismoso! ¡Chismoso eres! Y encima, siempre chismoseas todo. ¿Por qué eres así? ¡Tocs! ¡El almuerzo está hace... ¡Ah, guerra! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, Bundy! ¡No! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡Ah, no te preocupes! Quiero de haber Didncio. ¡Abuelito! ¡Aborito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo doy! ¡Ah! ¡Ey! ¡El builto. ¡Eh! ¡Saltada! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Carcero! ¡No! ¡Ay! ¡Aquí nadie me agarra el motor! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Abuelita! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga, cobarde! ¡Ahhh! 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 ¡Ey! 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 ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Ey! ¡Ahhh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos la familia Telerín en pleno. ¿Qué haces en mi casa? Nada. Pasaba por aquí, vi la puerta abierta y entré a saludar. Bueno, ya saludaste. También vine a decirles a mis adorados nietos que vengo del colegio de pagar las pensiones. ¡No hay un beso para la abuela! ¡Sí! 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 ¡Hola, hola! ¡Ya llegué! ¡Hola, hijo! ¿A qué se debe esto? Me dieron el préstamo. Así que... ¡Salud! No, eh... Un ratito. Falta Alex. Ay, si esperamos a Alex nos van a dar las 6 de la tarde, hijo. Sí, todavía no estamos todos. Falta Oliverio. No, perdón, perdón. Oliverio no tiene nada que ver aquí. Es un asunto familiar. Bueno, entonces... ¡Salud por ti, mamá! ¡Salud por nosotros, hijos! ¡Salud! ¡Salud, mamá! ¡Verdad! 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 Esperamos a ver la parte de esta olla! ¡Verdad! 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 Es como no la carga de ahí, en la calle, en la calle. Ya sé que está por aquí. Tiremos de la escud przez este punto. ¡Verdad! Señor Amanda Ay, sigue el condenado Ay, felicitas No empañes mi felicidad Vengo de matar dos pájaros de un tiro Mis nietos me adoran Y el pichón y la bruja de su madre Quedaron como zapatillas viejas Ábreme Otra guillave Vamos, baja